¿Qué es el encuentro regional? Bueno, es un encuentro regional, nos estamos encontrando municipios y algunos representantes provinciales para tratar el tema de los revalúos, de la pluralía y en definitiva, intercambiar experiencias con un objetivo claro que es mejorar nuestros índices de recabación. Como venimos comentando en todas las reuniones, nosotros tenemos una gran responsabilidad que se hace frente a un montón de obligaciones en materia de vivienda, de educación, de seguridad, de cultura y como los recursos propios cada día están más escasos, la idea es ver de qué manera podemos incrementar esos recursos con algunas tasas que graben la propiedad de manera que lo viene. Estamos buscando generar conciencia, no solo en la ciudadanía, que es la que en definitiva ha recibido las boletas, sino también en la clase comunística, en la clase de los medios de prensa, en las asociaciones profesionales, de que este impuesto es que le da progresividad a los sistemas y que es, yo diría, el último recurso al cual podemos ir a buscar recaudación para poder seguir manteniendo los distintos estados y los distintos niveles de estado de la ciudad.